Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo De luz implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día Para verte a ti Tal vez Tú no me quieras tanto Ay, igual Como te quiero yo Dime Si mi amor no te alcanza Si quieres Mi vida también Te la doy Locuras tengo con tu nombre Locuras tengo por tu voz Ay, locuras tengo por tu boca Es en corna roja Cuando la beso yo Tal vez Tal vez vivamos separados Tal vez tú tengas que marchar Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Locuras tengo por tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La contemplo siempre Aunque tú no estés Tal vez vivamos separados Tal vez tú tengas que marchar Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Te quiero Te adoro Te anhelo Te añoro Porque mi amor es sincero Yo te quiero Yo te quiero a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Tú naciste para mí Y yo nací para ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Sin tu cariño mi vida Yo no sé lo que vivir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mami Ven, mami Ven Espacio Espacio Sonora No habrá nadie que se quiera a ti De la forma que te quiero yo No habrá quien te adore No habrá quien te quiera Para mí tú eres mi nena No habrá nadie que se quiera a ti De la forma que te quiero yo Mamacita, dame tu querer Yo te adoro, linda mujer No habrá nadie que se quiera a ti De la forma que te quiero yo Mami Hey, mami Please Espacio Sonora I love you, baby You know I love you, baby Yo no Yo no No De la rupa Yo mamacita, dame tu amor Es placer sonora No habrá nadie que te quiera a ti De la forma que te quiero yo Yo te busco en la mañana cuando está saliendo el sol Espacio Sonora